Bueno, tenemos que dar una noticia no grata, un actor reconocido. Muy, muy reconocido. Estamos hablando de lo... Y lamentablemente tenemos que contarles que se confirma su muerte. Tenía 73 años, era cordobés, estaba enfermo desde hacía ya un tiempo largo y retirado. Fue un hombre muy, muy reconocido. Vino de joven desde su provincia natal a la ciudad de Buenos Aires. Se formó en el conservatorio, egresó allí en el Conservatorio de Arte Dramático y por eso fue allí mismo docente, fue director y por supuesto actor. Tuvo una importante actividad en paralelo, la docencia, incluso en el Teatro San Martín, dictando talleres. Y luego en el teatro, en la televisión y en el cine, con algunos éxitos muy importantes. Te debes acordar, por ejemplo, de las puertitas del señor López, sobre la historieta homónima, la película que la rompió en el año 88, la historia de este hombre que tenía una serie de fantasías. Venía justo en los tiempos en los que teníamos una democracia muy joven, entonces venía a romper con un montón de tabúes. Y por supuesto, especialmente recordado por Hombre Mirando al Sudeste, la película de Liceo Subiela, la película en la que se hablaba tanto y con una mirada tan sensible y poética sobre la locura. Entre otras, ¿no? Ustedes les deben estar viniendo un montón de imágenes a la cabeza de Un Muro de Silencio, La Noche de los Lápices, entre tantas otras. Saco Ivancetti en teatro, por ejemplo. Bueno, la Sociedad Argentina de Actores hoy comunica su fallecimiento, lo despiden, se solidarizan por supuesto con sus deudos, sus hijos en primera instancia y se anuncia que su despedida será mañana. Mañana la despedida. ¡Gracias!